Iba acabándose el vino Hasta el fondo de su corazón Bebió diez vasos seguidos Apoyado en su viejo balcón Na, 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 na Qué pequeño que todo desde aquí Na, 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 na O acaso todo debe ser así Bueno, no se asusten, no voy a cantar más Qué linda canción Es una de mis canciones favoritas de Charlie Y bueno, hacía rato que quería hablar sobre esta canción, ¿no? Hacer un pequeño video y bueno Empecé a trabajar con algunas ideas y surgió también rever sobre la canción Por probar el vino y el agua salada Pero decidí hacer dos videos separados Porque creo que las canciones en sí mismas tienen un valor propio Y no las quería comparar en todo sentido Porque tienen distintas características Y bueno, creo que merecen cada una un video Aunque no los escuche nadie O sean como un ejercicio creativo, ¿no? Así que bueno Entonces decíamos Como cantábamos recién La primera estrofa dice Iba acabándose el vino Hasta el fondo de su corazón Bebió diez vasos seguidos Apoyado en su viejo balcón Bueno, lo primero que nos encontramos acá Es una perífrasis verbal Que es el título, ¿no? El iba acabándose Que combina un verbo auxiliar Ir conjugado en imperfecto Iba Y el gerundio acabándose Digamos que esta construcción Se suele utilizar para expresar una acción Que estaba en proceso de finalizar en el pasado Que era algo que no estaba terminado Y creo que es clave esta acción De que nos plantea la primera escena de la canción En la primera estrofa Donde hay una tercera persona Acá vamos a ver un movimiento De las personas narrativas Entonces Se ve esta persona Que parece que está triste Porque Porque dice Iba acabándose el vino Hasta el fondo de su corazón Digamos que el vino Ya empieza a ser una Deja de ser vino en sí mismo Y pasa a ser Un sentimiento Algo que Como se va acabando La ilusión Porque lo une al corazón ¿No? Si bien dice Bebió diez vasos seguidos O sea que se Atiborró De ese vino De eso Que lo Que lo llenó de emoción Y bueno Y también nos sitúa Que está apoyado en un balcón O sea que Si al hambriaguez Le agregamos un balcón Tenemos por Por este Por resultado del peligro ¿No? Y Ahí hace Que es el La 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 Que hace Una reflexión Como una subjetiva ¿No? Si bien todavía Estamos en una tercera Que dice Que pequeño Es todo desde aquí Digamos Hay una Un tomar conciencia Primero de la altura En la que está Pero también de Que todo es pequeño Que Que todo es insignificante ¿No? Como bueno Evidentemente Esta Este sujeto Del Este yo lírico Viene de alguna Emociones fuertes De esta De este Embriagamiento De embriagarse De sentimientos De vino De Digamos De lo dionisíaco De Pero a la vez También de lo De lo sentimental O O también Cuando uno ve La La dimensión real De las cosas Piensa Cuanto Tiempo Pierden Significancias ¿No? En estupideces O como Dota de sentido Cosas que Con 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 Estupideces O O Cosas que no son Valiosas Y Y después En el segundo En este segundo Verso Hay una Una Pregunta letal Una pregunta Que descoloca Porque si dice Que pequeño Que es todo De aquí O Acaso Todo debe ser así Entonces Hay como Un desencanto ¿No? Todo lo que yo Pensé que iba a ser Enorme Inmenso Será así Tan pequeño Y acá vamos A Pero Por eso Viste Uno Lo primero Que es cuando Escucha esta canción Dice Bueno La historia De un suicidio Es como Viernes 3 AM Aun cuando Tiene otro Otro Tenor ¿No? Pero no Yo lo que quiero Plantear Es que no es solamente Que cuenta la historia De un suicidio Sino que me parece Que tiene otras capas De sentido De las que yo Puedo ver Y las que yo Quiero buscar ¿No? Que son Otras connotaciones Que ya vamos a Vamos a ver Porque dice Siete balcones Abajo Está en el octavo Piso ¿No? Está en una altura Importante Aprendí a ser hombre Y fui feliz Un día Dijo que me amaba Al otro día Se echó a reír Bueno Acá ¿Qué tenemos? Tenemos La aparición De De una primera Persona ¿No? De un yo lírico Que habla En primera persona Que nos cuenta Esto de que está En el octavo piso Que aprendió a ser hombre Y fui feliz ¿No? Acá hay como Una especie De ironía Porque esto De aprendí a ser hombre Quiere decir Bueno Me enamoré Fui feliz Habla de una Digamos Con una ironía ¿No? Que bueno Uno Como si fuera Todo tan Tan Con un correlato ¿No? Soy hombre Me enamoro Soy feliz Y además Y después ya Nos plantea La inconsistencia ¿No? Ella un día Le dijo Que lo amaba Y al otro día Se echó a reír Acá es algo Que Que es una Constante Una Una recurrencia En las canciones De Charly García Que es esto De la risa Como Como sinónimo De rechazo De burla ¿No? Y además Bueno También podríamos Analizar Que la felicidad De la felicidad De este hombre Estaba sostenida Por escarbadientes Porque De decir Fui feliz Y de golpe Porque ella Lo rechaza O Lo ignora Se cae todo Ese Ese castillo De naipes ¿No? Y acá Donde sigue La primera persona Que dice Alcanzo a ver Su casa Desde aquí Como la primera Vez Que la vi Bueno Acá Tenemos Este tema De ya Hay distancia Entre ellos Ella está En otro lugar Pero está En un lugar Que él puede Ver su casa Desde su balcón De su octavo Piso Alto Y a la vez Ver esa casa Le trae El recuerdo De la Obnubilación De la fascinación Que le provocó Verla Enamorarse El flayazo De conocerla ¿No? Y ahora Ve su casa Así Y hasta puede Recrear ese sentimiento De su corazón De ese Movimiento Que le hizo Conocerla Que le hizo A su A su persona Y también Es una frase Melancólica Donde la tristeza Y la melancolía Ya Del amante Que ya Fue rechazado Se confunden Y hacen Empiezan a cerrar Los caminos De esta persona Que Que conozco Con Con los vasos Seguidos De vino Ocho ¿No? Seis vasos Seguidos Y Y en esa altura Y al borde Del balcón Ya Estamos Ante un peligro Bueno Acá Lo que Cuando dice Se produce En la canción Un salto temporal Evidentemente Este hombre Este hombre Se tiró Del balcón O se cayó Por esta Borrachera De tantas cosas Y acá Donde a mí Me parece Que la canción Toma Otro sentido Donde empieza A multiplicarse Las capas De sentido Más Conociendo Y no Porque Saben A mí no me gusta Hablar desde lo Biográfico Del autor Sino que me gusta Desde los textos Pero bueno Conociendo muchos temas De Charlie Siempre está La El espíritu De época La bajada Política ¿No? Y si pensamos Que esta canción Son hechas En los 70 Y bueno Acá Porque Cuando La estrofa Dice La que sigue Hombres de gorras azules Dispersan A la gente Del lugar Solo del asfalto Hay un hombre Pero a quien Le puede importar Acá abajo Todo sigue igual Hoy se vendieron Cuatro diarios más Hoy se vendieron Cuatro diarios más Cuatro diarios más Entonces Esta elipsis ¿No? Esto de que bueno Nos perdimos El momento de la caída Ya estamos Con los hombres De gorras azules Pero bueno Todos sabemos Cómo connotan Estas gorras azules En los 70 Que son gorras de muerte Gorras de secuestro De tortura Y lo que nos marca acá Es la indiferencia Del mundo ¿No? Es Bueno Se cayó Hay Dispersan a la gente Se llevan el cadáver Sobre el asfalto Está el hombre Este cadáver ¿A quién le puede importar? Algo que Que lo podríamos Ligar Con tanta muerte Hace que ya La muerte Deje de parecer Algo Algo extraño ¿No? Esto me recuerda A Cartucho De Nelly Campobelo Donde Nelly Campobelo Escribe sobre La revolución mexicana Y donde Planteaba Que los Ella Que era una nena Jugaban con los cadáveres ¿No? Como había tantos cadáveres Tirados Que eran Casi como un juego Se perdía todo tipo De respeto Y de miedo Al cadáver Y pasaba a ser Parte de la cotidianeidad De todos los días Entonces Esta aparición De los hombres De gorras azules Es como que Estás llamando A ese A ese momento Histórico Donde se Se mataba Donde la muerte Era una cosa De todos los días Y Este Esta frase Acá abajo Todo sigue igual Como diciendo Bueno A pesar de la muerte Todo sigue igual Este No sirve de nada Esta muerte Está planteando Solamente Capaz que se venden Cuatro diarios más Porque abatieron A un A un guerrillero Tatá Pero no No deja de importarle mucho Son Unos pequeños 15 minutos De fama A lo guarjo Y lo que El sueño acaba ¿No? Esta persona Que se embriagó Podríamos decir Que también Toda la juventud De los 70 Se embriagó Hasta que Fue acabándose El vino Mientras duró Mientras duró El espíritu Este Revolucionario Hasta que Terminaron Abatidos En el piso Y Fueron Descartados Desaparecidos Y tantas Otras atrocidades Que se hicieron Por eso Yo digo Que Me gusta Esta canción Porque Detrás de esta Historia De suicidio De una persona Hay una capa Que Como Sostiene El filósofo Postestructuralista Francés Postrevolucionario También Gente Que Más allá De la revolución Puede ver Que viene Y Él plantea Esta forma De hablar De las realidades Políticas Pero de forma Oblicua De forma directa Y También Por ejemplo Hay una Famosa crítica Al traveling De la película Capo De Gillo Pontecorvo Donde se muestra En un traveling Como Como asesinan A una Prisionera Y bueno Que se lo consideraba Totalmente innecesario Porque Se puede mostrar La realidad Poéticamente Con la fuerza Política Que tiene El arte Que no necesita Ser Directamente Convocar Directamente A los hechos Históricos Acá podemos ver En una hermosa Canción En una canción Que es Bellísima Que subyace Todo esto De la muerte Que había En esos años Y Como Este vino Que iba acabándose Se acabó Y Como Toda esa Ese amor Esa Obnubilación Que podíamos Asociarla A la revolución Todos esos jóvenes Que dieron su vida Por un mundo mejor Terminaron En el piso Como El que se tomó Los seis vasos Embriagarse De ideas Que por más buenas Que sean Son este Nunca es recomendable A través de la violencia Por eso Por eso Quería unir Esta canción De alguna forma Que lo voy a hacer En el otro video Por probar El vino Y el agua Salada Son temas Más o menos De las mismas Épocas Y Este 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 Particularmente De haber sido Compuesto En el 74 Porque lo tocaba Por su higieco Y bueno Entonces Suyace Toda esta idea De la muerte Toda esta idea De Del tiempo Vive rápido Muere joven Y tendrás un cadáver Bien parecido Este vino Que va acabándose lentamente Pero que se acaba Y bueno Como dijimos Está En la estructura Aparece una tercera persona Que presenta la escena Escuchamos la voz Del protagonista El que se suicida Y finalmente Tenemos una elipsis Y volvemos A Como una narración De lo De lo que pasó Y del impacto Que eso Del poco impacto Que eso tuvo En la sociedad Como Una forma De Graficar La La falta De interés Que había En esos años Como también Muchas veces Se dice Como puede ser Que en Polonia En Alemania Nadie Veía los campos De concentración Bueno Esa cosa De la naturalización De la muerte La naturalización De la muerte De los 70 La romantización De la muerte Por otro lado Y como Este Se vivía Normalmente Cuando había Gente secuestrada Cuando había Los asesinatos Estaban A la vista De todos Y los desaparecidos Desaparecían A la vista De todos Pero bueno La idea De este video Entonces era eso De hacer una lectura Un poquito más profunda De la letra Y como siempre Esto puede ser Absolutamente Rebatido Discutido Pero este Cualquiera puede Tener otro tipo De lectura Esta es la que A mí me aparece Y creo que Es clave Que haya puesto Gorras azules ¿No? Es Es muy fuerte Ese concepto En una canción Que es dulce La melodía Pero que es Bastante Amarga Bueno Pero No Por lo menos Si alguien Escuchó este video Lo mejor Que podría hacer Es Ahí voy a dejar El link Pero todo el mundo La puede encontrar Escucharla Escucharla Con mucha atención Y Y aparte Cantada Por la voz De María Rosa Yorio Que Es una de las voces Que más Más lindas Del rock Nacional ¿No? Del rock Argentino Así que Bueno Esta Es una mirada Sobre Iba acabándose El vino Así que